El libro de Filipenses. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia europea que Pablo plantó. Los creyentes filipenses estaban profundamente apegados a él. Incluso le enviaron apoyo mientras estaba en prisión a través de Epafrodito, uno de sus miembros que alertó a Pablo sobre algunos desacuerdos de liderazgo en la iglesia. La respuesta de Pablo es una cristología distinta de la humillación. Él construye su argumento a favor de la unidad, alentando mucho a los creyentes en Filipos, quienes eran los santos en Cristo Jesús. Les asegura que Dios perfeccionará su obra en ellos hasta el día de Cristo Jesús. Necesitaban esa garantía consoladora. Expresa su amor incondicional por ellos, diciendo que los anhela con el afecto de Cristo. Él quiere que florezcan con obras de justicia que vienen a través de Jesucristo para la gloria de Dios. No es un prisionero común y corriente. Está en prisión por la causa de Cristo. Exaltará a Cristo ya sea por vida o por muerte. Asimismo, a los filipenses se les concedió la oportunidad de exaltar a Cristo padeciendo por él. Luego, pasa a la mayor exposición teológica de la epístola. Explica que antes de pedir a los creyentes filipenses que se humillen unos con otros, deben reconocer a Cristo como el mayor ejemplo de humildad. Cristo no dio por sentado que fuera igual a Dios. Aceptó voluntariamente la encarnación, la humillación y la muerte en la cruz. Así como Cristo murió en la cruz por nosotros, nosotros debemos morir a nosotros mismos cuando las relaciones en la iglesia son tensas. Cristo fue exaltado sobre todo nombre para siempre, y toda rodilla se doblará ante él. Así como Cristo fue recompensado por su humillación, nosotros también seremos recompensados por nuestra humildad unos con otros. La mentalidad de regocijarnos en el Señor fue para salvaguardar el alma de los filipenses y también para la nuestra. Como la iglesia de Filipos fue infiltrada por judaizantes, Pablo afirma que quiere ser encontrado en Cristo, no en el judaísmo. ¡Qué gran argumento contra los falsos maestros! Filipenses contienen, en pocas palabras, una de las mayores doctrinas de justificación. Los filipenses apreciaban su ciudadanía romana, y el apóstol responde con el hecho de que esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestros humildes cuerpos para que seamos como su cuerpo glorioso. Así como Cristo tiene el poder de sujetar todas las cosas a él mismo. La epístola cierra con varias declaraciones poderosas que alientan a los filipenses a mantenerse firmes en el Señor, oponiéndose a las disensiones. Pablo los exhorta a continuar regocijándose en el Señor para ayudar a la unidad de la hermandad. El apóstol estaba acostumbrado a sobrevivir a cualquier condición, porque todo lo podía en Cristo Jesús, que lo fortaleció. Mientras los filipenses cuidaban de él, él les aseguró que Dios cuidará de sus necesidades más profundas a través de Cristo Jesús. Aplicación. Ninguna iglesia está exenta de discordia y ataque de falsos maestros. Si seguimos las pautas de filipenses, podemos apagar la discordia practicando la humildad de Cristo. También podemos oponernos a los falsos maestros si conocemos y manejamos con precisión la gran doctrina de la justificación.